Hola queridos mos, queridos amantes del espacio, hoy volvemos a la luna, siempre volvemos a la luna, pero es que hay muchas cosas que contar sobre la luna y lo hacemos para sumergirnos en uno de sus misterios más fascinantes, el origen de su delgada atmósfera, porque la luna tiene una atmósfera diminuta, delgada, tenue, pero la tiene, pero resulta que su historia, la historia de esta atmósfera, que era un misterio, ha resultado ser increíble, y es que un nuevo estudio acaba de revelar, fijaros bien en el dato, que por lo menos el 70% de esa atmósfera está hecho de algo que ni siquiera te imaginas, de polvo de meteoritos, polvo levantado por las innumerables colisiones que tuvieron lugar durante los 4.500 millones de años de historia que tiene la luna, de historia de nuestro satélite, y polvo levantado gracias a un proceso que los científicos llaman vaporización por impacto. ¿Quieres saber cómo funciona ese proceso? ¿Quieres saber qué es lo que significa para nuestra comprensión sobre la luna? Pues quédate hasta el final y lo descubrimos juntos. Bueno, sabemos desde hace mucho que a pesar de que en la luna no hay aire, nuestro satélite sí que tiene una delgada capa atmosférica, una delgada atmósfera, tan tenue que apenas resulta detectable. Los astrónomos la descubrieron, se dieron cuenta de que eso existía por primera vez en la década de los 80, al observar cómo una fina capa de átomos rebotaba sobre la polvorenta superficie de la luna. Esos átomos venían de la atmósfera, de esa tenue capa. Se supone que esa delicada atmósfera, que se llama en la luna, la llamamos exosfera, pues se supone que es producto de algún tipo de erosión, pero nadie hasta ahora había conseguido averiguar en qué consistían exactamente los procesos que hacían posible este fenómeno. Bien, pues ahora un equipo de investigadores del MIT, ya sabéis, el mítico Instituto de Tecnología de Massachusetts y de la Universidad de Chicago, pues acaban de dar un gran paso y han identificado cuál es el mecanismo principal de creación de la atmósfera de la luna. Y en un artículo que acaba de aparecer hace pocos días en Science Advances, pues explica que esa atmósfera principalmente es producto de este proceso de vaporización por impacto que enseguida os explicaré. Es decir, que es consecuencia de la caída de múltiples meteoritos sobre la superficie lunar durante largo tiempo. Es decir, que el 70% de la atmósfera lunar está hecha de polvo de meteoritos. Para llegar a esta conclusión, que desde luego es extraordinaria, los investigadores analizaron muestras de suelo recolectadas por los astronautas durante las misiones Apolo de la NASA en los años 70. Y ese análisis sugiere que a lo largo de la dilatadísima historia de la luna, ya os he dicho, ¿no? 4.500 millones de años hace que se formó, pues la superficie, su superficie no ha dejado de ser bombardeada por meteoritos. Primero, grandes meteoritos durante aquella etapa violenta del origen del Sistema Solar, llamada Gran Bombardeo, con piezas de planetas que se estaban formando y después, más recientemente, por meteoritos mucho más pequeños y en la actualidad por micrometeoritos que incluso son del tamaño de granos de polvo. Bueno, pues según los científicos, estos impactos constantes han ido levantando el suelo lunar, vaporizando ciertos átomos al contacto y elevando después, haciendo después que esas partículas se elevaran hasta alcanzar distintas altitudes. Algunos de esos átomos fueron, y todavía son en la actualidad, expulsados al espacio, mientras que otros se quedaron como suspendidos sobre la luna, formando esa atmósfera tenue que además se repone constantemente a medida que los meteoritos continúan cayendo. Es decir, si ya no cayeran más meteoritos, esa atmósfera terminaría diluyéndose. Pero como siguen cayendo, pues es un mecanismo de reposición de la propia atmósfera. Bien, por lo tanto, los investigadores proponen que la vaporización por impacto es el principal proceso por el cual la luna genera, ha generado en el pasado y sostiene en el presente, su extremadamente delgada atmósfera y que lo va a poder seguir haciendo durante miles de millones de años. Es, por lo tanto, una respuesta, ellos consideran los científicos, como definitiva de que este proceso, la vaporización por impacto, es el dominante a la hora de crear la atmósfera lunar. Tengo que deciros, es que estaba pensando, tengo que deciros que ya hace bastantes años, en 2013, esto de la vaporización ya había salido a la luz, en otro estudio. Un orbitador lunar que se llamaba Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer, a la DE, es decir, un explorador específico para la atmósfera, estoy hablando del año 2013, hace 11 años, bueno, pues ya trató de averiguar el origen de esta atmósfera lunar, ¿no? Y halló pistas sobre dos procesos distintos. Uno, esta vaporización por impacto de la que os estoy hablando ahora, pero el segundo era otro proceso diferente que se llama pulverización de iones. Y ese fenómeno está relacionado con el viento solar, ya sabéis, ese flujo continuo de partículas cargadas de energía que el Sol nos envía continuamente, ¿no? Y esas partículas, al golpear la superficie de la Luna, transfieren su energía a los átomos del suelo y los proyecta a grandes alturas. Ese podría ser el otro origen de esa atmósfera lunar. Pero, vale, ese fenómeno existe también. O sea, los propios investigadores de este estudio del que estamos hablando hoy lo reconocen. Pero, ¿cuál de estos fenómenos era el principal? No se sabía. Pues, los investigadores, los del actual artículo, dicen que, según los datos de este orbitador de la D, parecía que los dos procesos desempeñaban un papel parecido. Por ejemplo, se demostró que durante las lluvias de meteoritos, que este es el mecanismo que proponen los investigadores como principal, pues hay más átomos en la atmósfera. Y eso significa que esos impactos de meteoritos efectivamente tienen un efecto. Pero también se demostró que cuando la Luna está protegida del Sol, como sucede, por ejemplo, durante un eclipse, pues también hay cambios en los átomos de la atmósfera, lo que significa que el Sol también tiene un impacto. Cuando hay un eclipse que no da al Sol, se producen cambios y cuando hay Sol, cuando le da al Sol a la superficie. Es de una manera y cuando no le da, es de otra. Por lo tanto, el Sol también tiene un impacto. Pero los resultados no eran claros y fue muy difícil en aquel momento establecer cuál de los dos procesos era contribución de los meteoritos que caían y contribución de los rayos solares. Por eso, para hallar respuestas que fueran más convincentes, los investigadores, los autores de este artículo, examinaron muestras del suelo recolectadas por los astronautas durante las misiones Apolo de la NASA, como os he dicho. Y entonces lo que hicieron fue adquirir diez muestras, cada una de las cuales alrededor de unos 100 miligramos, una pequeña cantidad en total que, según se dice en el artículo, cabría en una única gota de lluvia, pero suficiente para el análisis que querían hacer. ¿Y qué hicieron? Pues se centraron en aislar dos elementos de cada una de las muestras, potasio y rubidio. ¿Por qué? Porque son elementos volátiles, lo que significa que se vaporizan muy fácilmente, tanto a causa de impactos como por la pulverización de iones en los que transporta el viento solar. Cada elemento existe en forma de varios isótopos. Sabéis que un isótopo es una variación del mismo elemento con el mismo número de protones, pero con un número ligeramente distinto de neutrones. Y, por ejemplo, el potasio puede existir como uno de tres isótopos, cada uno de ellos tiene un neutrón más y es un poco más pesado que el anterior. Y, del mismo modo, existen dos isótopos también del rubidio. Es decir, ¿qué idea tenían? ¿Qué es lo que querían hacer los investigadores? ¿Por qué suelto todo este rollo? Porque la idea que tenían era que, si realmente la atmósfera de la Luna está formada por átomos que han sido vaporizados y que están suspendidos en el aire, pues resulta que los isótopos más ligeros de esos átomos son los que se tendrían que elevar más fácilmente, mientras que los más pesados tendrían más probabilidades de quedarse en el suelo. Resulta, entonces, que la vaporización por impacto y la pulverización iónica deberían dar lugar a proporciones de isótopos muy distintas sobre la superficie, por lo que la proporción específica de los isótopos ligeros y pesados que permanecen en el suelo de los dos elementos, tanto de potasio como de rubidio, pues date tú que si lo mides, esa proporción, ya sabes cuál fue el proceso principal que contribuyó al origen de la atmósfera lunar. Con ese plan en la cabeza, hay que ver, a veces, a veces la imaginación de los científicos hay que ser retorcido para imaginarse un plan de esta manera, ¿no? Pero, bueno, da resultado y es absolutamente, o sea, los resultados son absolutamente incontestables. Bueno, ¿qué hicieron entonces? Pues analizar las muestras lunares, esas diez muestras que habían adquirido, trituraron el suelo hasta convertirlos en un polvo muy fino, luego lo disolvieron en ácidos para purificar el potasio y el rubidio y al final pasaron esas soluciones ricas en estos dos elementos a través de un espectrómetro de masas para ver cuáles eran los isótopos de ambos elementos. Así descubrieron que los suelos, en efecto, contenían una mayor proporción de los isótopos más pesados, tanto de potasio como de rubidio, por lo que por primera vez pudieron cuantificar la proporción de isótopos pesados y ligeros que había de los dos elementos y al compararlos descubrieron que la vaporización por impacto era el proceso dominante mediante el cual los átomos se vaporizan y se elevan para formar la atmósfera lunar. Es decir, con la vaporización por impacto, la mayoría de los átomos permanecen en la atmósfera lunar, mientras que con la pulverización de iones, muchos de ellos son expulsados al espacio, son demasiado ligeros. A partir de este estudio han podido, como os digo, cuantificar el proceso y resulta que la proporción de la vaporización por impacto es de un 70% contra un 30% atribuible a la pulverización iónica. Vamos, en otras palabras, el 70% o más de la atmósfera de la Luna está hecha de polvos de meteorito, mientras que solo el 30% restante se debe al viento solar. Sin esas muestras de las misiones Apolos, fijaros, han pasado más de 50 años y se siguen encontrando nuevos datos y nuevas características y propiedades de la Luna, analizando esos pocos kilos de muestras que las 12 personas que estuvieron en la Luna fueron trayendo a la Tierra. Se siguen. El número de hallazgos a partir de distintos tipos de análisis es enorme, de hallazgos sobre la Luna. Mucho de lo que sabemos de la Luna, en efecto, y gracias a lo cual nos va a permitir volver a ella dentro de muy poco tiempo, procede del estudio de estas muestras y de la imaginación de los investigadores que cada vez se inventan una forma nueva de extraer datos de esas partículas de polvo. Es absolutamente fantástico cómo funciona la ciencia. Desde luego, este estudio, aparte de todo lo que os he dicho, nos va a servir para obtener una imagen mucho más clara de cómo se formaron y cómo evolucionaron los distintos cuerpos del sistema solar. ¿Te ha resultado interesante? ¿Os ha resultado interesante? Espero que sí. A mí me parece un tema absolutamente fascinante. ¿No es el único? Evidentemente que no es el único. Nos veremos enseguida en una próxima edición dentro de siete días con un nuevo vídeo para todos vosotros. Así que somos Mo, como termino siempre. Nos vemos en una semana.